una victoria histórica de alexa graso en la ufc 255 285 disculpen y para empezar pues estoy aquí celebrando con una cerveza no es cualquier cerveza es una una cerveza hecha 100% en guadalajara como alexa graso una cerveza estrella aquí les voy a poner la lata lo estoy haciendo con este propósito pues precisamente para celebrar la victoria de alexa graso que también tiene un mérito enorme por varias razones una porque es la primera mujer en méxico en convertirse en campeona pues de la empresa más grande de la institución más grande del deporte de las artes marciales mixtas la ufc y alexa graso aparte de ser la primera mexicana es la primera deportista hablando ya olvídense del género hombre o mujer o el género en general y la primera deportista en este mismo rubro en lograrlo con el entrenamiento al 100% en méxico o sea es por eso el el hecho en méxico al 100% con entrenadores mexicanos coaches también este brasileños pero que confiaron en el equipo lobo gym en jalisco y y en vez de irse tampoco a eeuu o quedarse en brasil que decidieron quedarse aquí en méxico para entrenar con ella y y un increíble equipo también ahí lo mencioné para además de los coches brasileños que es este diego lópez y alessandro costa carlos arana que también tiene no estoy seguro ahí lo tendría que confirmar con alguien pero tiene un background de lucha allá en eeuu o sea él tiene una un aprendizaje allá de eeuu que también confió en este o han confiado mejor dicho en este proyecto de de artes marciales en méxico y sobre todo en jalisco y sobre todo a la cabeza al cerebro de todo esto que es francisco graso que creo que en el vídeo pasado intenté darle su mérito y creo que lo lo hice es él es la cabeza el cerebro de todo esto y y tiene un talento como coach increíble un una motivación para todos sus peleadores también increíble y una estrategia me atrevo a decir que es el mejor estratega de méxico y por qué no quizá del mundo ahí se da un topón grande con con por ejemplo este jackson de allá de 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 arizona no no es de arizona no no recuerdo ahorita el nombre de ahí donde es john johns pues con el con varios ahorita no se me fue se me fue de la mente pero si si se da un topón con los pelados con los entrenadores y coaches de estrategas tops y bueno ahí ya haciendo esta pequeña introducción daniel ya hablando de la pelea cómo viste la pelea tú una pelea muy buena miguel muy competida creo que el ex hizo un buen trabajo en el primer round y en el segundo esta sepchenko se puso se puso a la par no yo yo la vi muy cerrada y estaba derribando la bien esta valentina no a esta alexa después ya se empezó a defender un poquito más hasta que vino la pues la sumisión no que fue me tomó por sorpresa fue fue impresionante cómo le da esa no recuerdo miguel si fue una una patada giratoria creo que sí y y pues le da la espalda y ahí en cuestión de microsegundos no o milisegundos este la le toma la espalda y la la este la somete no al final muy buena vi a alexa pues bastante concentrada recibió algunos golpes pero los aguantó muy bien tenía muy buena condición física y y en general me me encantó la la pelea no esta valentina pues es una gran campeona o fue una gran campeona este no sé si vaya a ver la la revancha inmediata pero también respetos no para para ella por lo que ha logrado y este se le estaba emparejando a alexa no ya en el tercer round este ya no sé la verdad quién 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 iba este arriba fue lo vi muy muy cerrado pero impresionante lo que hizo no del trabajo creo que antes le consideraba a alexa más como un striker no pero parece que también esté trabajado muchísimo en el piso no y las pues las llaves no de de judo de jiu jitsu no sé exactamente cuál sería miguel con la que la sometió no sé si es el mataleón o el bueno fue un un mataleón sí lo hizo no fue un mataleón completo a la a un estrangulamiento al cuello fue a la quijada pero por la presión que sí que ya estaba sintiendo esta valentina pues este tapeo no pero si fue jiu jitsu en general la transición ahí que hizo de la monta y una vez que hizo el giro recto bueno la patada spinning back kick le dicen en inglés hizo hizo la patada en giro recto esta valentina le tomó la cadera con la mano izquierda está alexa ya esperando esa patada precisamente que es algo de lo que vamos a hablar ahorita y ahí pues vio la oportunidad y y hizo la la monta puso las los ganchos con las piernas ahí le bloqueó con la pierna derecha la la pierna derecha de de esta valentina se la bloqueó antes de cerrar bien los ganchos para que no pudiera reaccionar y después ya cerró bien los ganchos con las piernas y al final pues como que empezó a desesperarse esta valentina no sabiendo qué hacer ahí en esa posición me atrevo a decir que no no se vio no va tan ni nada pero me atrevo a decir que quizá por la situación en la que estaba en ese momento se desesperó y esa desesperación no la llevó a pensar bien cómo manejar manejar esa posición entonces yo creo que ahí sí hizo un movimiento desesperado al intentar empujar para arriba la mano regularmente lo que se intenta es jalar las manos para que pues pueda aflojar un poco y yo no vi que esta valentina empezara a buscar a jalar las las manos de su contrincante y esta alexa pues se vio súper bien súper fuerte y rápida sobre en esas transiciones estuve viendo precisamente hoy un unas declaraciones se podrá decir post de estas de esta transición y como lo hizo esta valentina como se lo como se lo hizo esta alexa como se lo enseñaron sus coaches entonces pues por eso tiene muchísimo mérito la lo hizo bien perfecto y es algo que estuvo entrenando por eso de hablaba de un trabajo en conjunto con todos sus coaches y su estrategia hay un vídeo ahí de que subió francisco graso y valentina y lo perdón está alexa lo compartió también creo en el cual pues se muestra precisamente esperando las patadas esa patada en específico de valentina la tenían ahí bien sondeada bien escaneada y el movimiento que hizo durante el entrenamiento de hecho fue unos minutos antes de la pelea esa esa transición de agarrarle la cadera y pues montarla buscarle la espalda entonces si fue una buena una buena pelea yo tenía antes de que terminara el round cuatro que no terminó obviamente tenía dos rounds a uno dos rounds para valentina y uno para alexa pero ese cuarto se hubiera terminado entre comillas normalmente era para alexa y aquí es donde pues no entiendo algunas declaraciones por ejemplo esto que que acaba de que puso esta valentina shepchenko lo puso en su instagram lo voy a leer dice gracias a todos por su apoyo realmente los aprecio a todos en las buenas y en las malas por estar conmigo los tiempos difíciles crean gente fuerte las artes marciales son mi vida y estaré de regreso para la revancha inmediata más fuerte que nunca las las peleas no perdonan ningún error me siento frustrada especialmente cuando va cuando iba ganando iba dominando toda la pelea no hay excusas solo trabajo duro lista para empezar nuevamente y los amo a todos entonces yo creo que aquí esta declaración está un poco fuera de lugar la verdad no no sé si realmente crea ella que estaba dominando la pelea obvia yo creo que todos sabemos todos los que vimos la pelea sabemos que no estaba dominando esta pelea ella estaba en una pelea muy competida pero que el dominio no se marcaba de un lado ni del otro no ya que diga que ella estaba dominando la pelea me hace pensar que tiene un pues quizás su ego es muy grande y ahí como para no darle ese crédito a su rival y decir estaba una pelea pareja no se puede haber ido para un lado para otro pero ella cree que estaba dominando la pelea y también tenemos aquí la declaración de alexa graso ahí en el clip van a ver el las imágenes ahorita no las puede poner pero bueno la alexa alexa graso pone las palabras no me alcanzan para poder expresar lo que lo feliz que estoy me siento muy agradecida y afortunada de poder aprender y contar con coaches increíbles compañeros increíbles nutriólogos increíbles y un entrenamiento mental increíble amo a todo mi equipo y todo lo que estamos logrando y pone un un lobito la bandera de méxico brasil y el título no gracias a todos por ser parte de estos dir hashtag dear hard work hard work pone la bandera de brasil sobre todo que creo que es muy importante para para ella darle ese mérito a sus coaches a alessandro y a diego diego lópez y creo que si es algo muy es algo que tiene esta esta alexa que creo que a diferencia de valentina en esta pelea o yo creo que si se vuelven a enfrentar va a pasar lo mismo esta alexa tiene una un temple y no se sale de esa línea dentro del octágono y fuera de él o sea creo en ningún momento ella mencionó algo ilógico como por ejemplo que que iba súper dominando ya la pelea o que le iba a ganar nada de trash talk tiene ese buen pues temple y y también dentro de la pelea se mantuvo muy equilibrada muy competitiva sin salirse de su estrategia también y creo que si se vuelve a hacer para empezar no me gustaría que se hiciera la revanche inmediata yo creo que debería de defender por lo menos una vez su título y después pelear con valentina nuevamente no no inmediata pero este pues ella no tiene tampoco ningún problema con darle la revanche inmediata el mismo equipo de francisco graso ahí comentó que tampoco tienen problema con dársela yo creo que está en manos de la ufc si si la va a hacer o no por negocio yo creo que es la pelea más grande de la división en este momento entonces no sabemos si si se vaya a hacer o no o si aún la pueden hacer más grande tienen que si si va a haber una pelea intermedia entre su revancha pues deben de ser oponentes en las que los matchmakers crean que pues las dos van a salir victoriosas para que se preparen mejor la la siguiente pelea no me gustaría que fuera una versión de figuereido moreno que pelearon cuatro veces y en esas cuatro veces brandon peleó solamente con un oponente más que fue caicara franz y este figuereido no peleo con ningún otro o sea solamente peleo con brandon moreno no no me gustaría que pasara eso tampoco me gustaría lo que pasó con amanda núñez y esta jessica peña no me gustaría que pase eso tampoco creo que fue una error ahí de la ufc hubiera sido una pelea quizá más grande y la división se quedó parada en el caso de 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 esta peña y de perdón en el caso de de este moreno y figuereido no pero tampoco había oponentes pues que llamaran más la atención como para que no hicieran esa pelea en este caso si hay contendientes que podrían pues levantar un poquito más de expectativa y y pues que podría cambiar el curso de la división no sé si yo creo que se lo se merece la revancha esta valentina por supuesto es una peleadora de las más dominantes de la historia yo había dicho que solamente la ponía quizá abajo de chris cyborg en sus mejores momentos de chris cyborg y después ahí a valentina la ponía inclusive arriba de de esta amanda núñez y ya para finalizar daniel esta es una fue una súper pelea fue una gracias carlitos saludos y bendiciones a ver cuando vienes al programa carlitos ahí siempre estás invitado y taizú peligra un poco si va a ser una una muy buena pelea de tim taizú y pero bueno ya cerrando esta parte de artes mercedes mixtas y el análisis post fue una gran victoria histórica y pues esperemos que siga como campeona al hexagraso que su reinado se extienda mucho tiempo mis mejores deseos felicitaciones a todo el equipo al gimnasio lobo gym a todos los peleadores que esto los llene de vitalidad de fuerza de fuerza mental de ejemplo de dedicación y disciplina y pues que de ahí salga pues un nicho más grande de peleadoras peleadores próximos y futuros campeones estoy seguro que va a haber más campeones incluyendo a irena aldana que es la que sigue yo creo que también tiene muchas oportunidades con esta amanda núñez tiene muchísimas oportunidades desde mi punto de vista pero bueno ya que se cierre de esa pelea que se confirme ya hablaremos de ella y ya hay saludos a todos felicitaciones a sus coaches también increíbles yo he visto a diego lópez en matches de jiu jitsu lo he visto presencialmente igual a alessandro costa y a francisco graso lo he visto hacer sparring con sus peleadores sparring ligero entre comillas de menos de un poquito más de 20 minutos a veces lo he visto haciendo de esos sparrings y bueno ya felicidades felicidades es una victoria histórica esperemos que se levante el mma en méxico y sobre todo no quiero discriminar a nadie pero me encantó que que sea una mujer la que tiene esta la tutela ahorita en este momento me atrevo a decir que su victoria es más grande que la de brandon su su título es más importante que el de brandon que el de yair que es un campeón interino este es desde mi punto de vista es el logro más grande de un arte marcialista mixto en méxico a nivel internacional entonces porque porque es más grande porque brandon si este entrenó en tijuana en entran pero también pues iba a eeuu a prepararse no igual ya ir entonces y es como regresos esto fue hecho en méxico al 100% de afuera para adentro lo la ayuda que hubo fue de afuera para adentro de brasil para méxico de lo que ya mencionaba al revés no no de adentro para afuera como regularmente es este el peleador el boxador mexicano y el arte marcialista mexicano sobre todo más en mma es producto de exportación y este es un producto 100% nacional representando lo nacional al 100% y alexa está súper orgullosa de eso también hay pues felicidades un poco también ya vi que tiene muchos fans en brasil sobre todo porque en la conferencia de prensa se empezó a hablar le hicieron unas preguntas en portugués y yo no sabía que que hablaba portugués entonces creo que de ahí atrajo un público muy interesante de de brasil que es un público conocedor en en artes marciales mixtas y que se está ganando también el corazón de de ese sector no a nivel pues ya mundial entonces felicidades nuevamente daniel no sé si quieres cerrar algo de esto no creo que ya dijiste todo pero sí felicitaciones a alexas pues como dice ayer el banner ya dijiste es histórico y ojalá pues defienda en muchas o en contrarles ocasiones ese título no si le deseamos la mejor de la de los éxitos y bueno ya hay este como 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 finalizar esta parte también publicó algo más también habló de mucho de su preparación mental con un coach deportivo ahí que le ayudó un psicólogo deportivo cuando tienes un gran sueño lo lo puso puso una quote cómo se dice daniel en español una cita citó a rudy retigar cuando tienes un gran sueño si te enfocas y te comprometes con él lo obtendrás incluso si las probabilidades están en tu contra siempre encontrarás una forma de alcanzar tu sueño sin embargo la mayoría de las personas dejan de intentarlo porque se vuelve difícil nunca olvides que siempre es demasiado pronto para renunciar lo más importante es no darse por vencido y seguir adelante y no se ha llevado un truco de funcionamiento deportivo en este tierra en el departamento que no hay porque no hay otros elementos que deben hacerse que no hay algún truco de